Este actor nuevamente vuelve a tener un contratiempo de salud. En esta ocasión fue muy delicado. El actor mexicano Alexis Ayala tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital debido a que él tuvo una luxación en el hombro. Debido a todo lo que estaba sintiendo, él tuvo que ser revisado por un doctor para descartar que tuviera algún percance mayor y que las cosas se pusieran aún más delicadas. A través de sus cuentas oficiales, Alexis Ayala compartió unas imágenes en la sección de historias en su cuenta de Instagram. En estas podemos ver que él está sentado en una cama de un hospital. De acuerdo con lo que explicó el mismo actor, él tuvo una luxación en el hombro. Esto no fue nada más un movimiento en falso que tuvo. Esta luxación le generaba tanto, tanto malestar que prefirió acudir a un hospital para que lo revisaran por completo. Además, él quería que un profesional lo tratara y le pudiera aliviar todo lo que sentía. En estas fotografías podemos ver cómo esta parte de su cuerpo está muy, muy roja. Los especialistas le pusieron un parche y de igual manera le hicieron algunos exámenes médicos para descartar que hubiese un percance mayor. Hasta este momento el actor no ha mencionado cómo sigue. Parece que únicamente fue lo que estaba sintiendo en ese instante. Hasta este momento desconocemos si lo que le pasó. Fue por hacer mucho ejercicio o si se dio con algo en el hombro. Esperemos que muy pronto Alexis Ayala nos dé más detalles al respecto. Esto principalmente para tranquilizar a sus fanáticos. En estos momentos con la situación actual, es muy preocupante ver que una persona entra a un hospital. El hecho de que veas a una persona famosa como Alexis Ayala en la sala de urgencias definitivamente genera mucho sentimiento. Y esto está pasando no solamente con la gente famosa, sino con todo el mundo. Por esta razón, por favor, debemos de cuidarnos mucho aún. Recientemente Alexis Ayala acudió al programa Fancy Nights como invitado especial. En esta emisión, él recordó los momentos en donde estuvo a punto de irse de este mundo. La primera ocasión se debió a un contratiempo en la tiroides y la segunda debido a un infarto. La estrella de televisión contó que en el año 1992, él tuvo contratiempos muy, muy delicados de salud. Él tenía una disfunción en la glándula tiroides. Esta glándula cumple una importante función en el proceso del metabolismo. El actor, que actualmente tiene 55 años de edad, dijo que en esos momentos él era demasiado joven y no comprendió para nada la seriedad de la situación. Él platicó que en esa ocasión él estuvo muy delicado en el hospital y de repente le dio un paro respiratorio. Al final afortunadamente lo pudieron sacar, pero debido a la edad que tenía, él no comprendió lo delicado que estaba. La segunda ocasión donde la vida del actor estuvo pendiendo de un hilito fue a finales de junio del 2018, estando en su casa en Acapulco. El actor platicó que en ese momento él sabía perfectamente que le estaba dando un infarto, que no sabía por qué razón tenía conocimiento de, pero él sabía perfectamente que le estaba dando un infarto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.